El CIER es el Centro de Investigación y Extensión Rural, una unidad académica básica afiliada a la Facultad de Ciencias Agrarias. Brinda apoyo a través de sus áreas de trabajo en los proyectos de Extensión, Investigación y Comunicación con el fin de fortalecer la interacción e integración con las comunidades, el sector empresarial e institucional y productivo. El apoyo a la extensión es la generación del fortalecimiento de las relaciones entre las facultades, centros e institutos interfacultades y las comunidades externas a la universidad. Su estructura de trabajo está compuesta por la dirección, coordinación y las respectivas áreas de investigación, extensión y comunicación. Las modalidades de extensión se desarrollan en Participación en proyectos de innovación y gestión tecnológica Servicios académicos Consultas y asesorías Interventorías Evaluación de programas y políticas Conceptos Servicios de laboratorio Educación continua y permanente Cursos de extensión Cursos de actualización o profundización Diplomados Programas de formación Eventos Servicio docente asistencial Extensión solidaria Varias empresas y entidades, tanto públicas como privadas, han confiado en nosotros, generando una sinergia de conocimientos, servicios y beneficios para el país. Para mayor información, visite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!